¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Volalus, ya veis, y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver las primeras novedades, los primeros datos ya confirmados, ¿vale? Ya sabéis que ahora por estas fechas, pues está muy de moda esto de los leaks, las filtraciones, las imaginaciones y todo esto, pero bueno, esto sí es 100% real y 100% confirmado y dado por Blizzard, ¿vale? Así que bueno, aquí no me supongo o me imagino ni nada de eso, ¿vale? Lo que os voy a contar ahora son cosas que van a llegar en el 8.2.5, ¿vale? Así que obviamente no es todo lo que va a llegar, ¿vale? Ya tiene que entrar el parche en 8.2.5 en el PTR y ahí ya empezaremos a ver más novedades, más cositas, más detalles, que ya os iré contando, pero bueno, estos primeros datos, pues bueno, hay algunas cosas curiosas, vamos a verlas, a opinar y a ver sobre todo, pues que me digáis cómo las veis, qué pensáis, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar si queréis. Una de las cosas que sí que más o menos ya se sabía bastante, pero bueno, ya nos confirman, ¿vale? Tiene que ver con el aniversario del WoW, ¿vale? El aniversario del WoW ya sabéis que es este noviembre, ¿vale? El 15 aniversario y había gente en el último directo que me decía, pero Pepe, ¿entonces qué pasa? ¿Que del 8.2.5 no va a salir hasta noviembre? No, realmente no quiere decir que no vaya a salir hasta noviembre, seguramente salga antes, hemos calculado más o menos que a lo mejor para octubre o por ahí, ¿no? Principios de octubre, finales de septiembre, pero dentro de ese 8.2.5 va a estar el 15 aniversario del WoW, ¿bien? Entonces, en este 15 aniversario del WoW vamos a tener, solo por conectar durante los días del evento, ¿vale? Que era del 16 de noviembre al 31 o algo así, quiero recordar, de forma, esto lo miráis en el calendario y tenéis ahí la fecha exacta, ¿vale? Bueno, pues solo con entrar vamos a recibir una mascota mini Nefarian, ¿vale? Exactamente, mini Nefarian, una mascotita, un dragoncito, así, pues eso, parecido a Nefarian y nos dice también Blizzard que además recibiremos objetos varios, ¿vale? En el del WoW, ¿vale? Por lo típico del disfraz, una varita de murlo, la varita del no sé qué y ese tipo de cosas. Pero que así ya de inicio nos vamos a llevar la mascotita esa, ¿vale? La pequeña Nefarian. Además, en este, durante este evento vamos a tener tres bandas o tres alas, ¿vale? Tres bandas, vamos a llamarlos si queréis tres bandas, cada una con tres jefes, ¿vale? Y vamos a acceder a estas tres bandas mediante el buscador de bandas, ¿bien? Eh, los jefes, serán jefes icónicos y jefes importantes de los 15 años del WoW, ¿bien? Ya sabéis que tengo por ahí un vídeo en el que os digo, pues, mi top 10 de cuáles serían los 10 bosses que me gustaría o que más creo que podrían aparecer. Eh, si queréis, pues eso, les dais un vistazo por aquí por el canal. Pero bueno, serán eso, tres bandas con tres bosses cada uno. Bueno, en principio no se sabe si iremos a... a... defenso de... a la negra y ahí nos lo vamos a encontrar de repente. Más o menos parece que será como algo nuevo inventado e iremos pasando a las diferentes salas donde están esos bosses icónicos que serán salas iguales a las que tienen en su banda original, ¿bien? Bueno, pues una vez hayamos completado estas tres bandas, es decir, hayamos derrotado a los nueve bosses, a los nueve jefes, vamos a recibir, eh... aquí el rompehundos este, esta monturita, ahí la veis. La verdad que está bastante chula, ya me decís, pues es un poquito que os parece como la veis, pero bueno, es simplemente eso, completar las tres bandas, las tres en buscador de banda, cargarnos a los nueve jefes y a correr. Sí que esto tiene, como siempre, tiene el problemilla, ya sabéis que me gusta siempre verle, pues eso, lo bonito y lo no tan bonito. El problema, imagínate que por lo que sea no puedes estar los primeros días del evento, pues es muy probable que si las bandas al final no dan nada, o sea, simplemente se completan para conseguir esta montura, es muy probable que según vayan pasando los días ya no haya menos gente para hacerlas, por lo que podría darse el caso de que te cueste, si no puedes entrar los primeros días, de que te cueste un huevo completar las tres bandas, ¿vale? Bueno, porque ya no haya gente, las colas larguísimas y ese tipo de cosas. Pero bueno, en principio es mitad de noviembre, ya os digo, o sea, no deberíamos de tener nada sin nadie, nada especial, así que se debería de poder hacer, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿bien? Además de esta banda, pues dices, pero siempre para el PvE, pero ¿qué pasa? Bueno, pues además durante el 15 aniversario se va a habilitar también un valle de Alterac clásico, se podría decir, ¿vale? Ya muchas veces lo hemos hablado también y si no, pues os lo comento. Muchas veces se habla de, bueno, me acuerdo de esos valles de Alterac que duraban 8 horas y 20 horas y no sé qué, y yo jugaba allí, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Bueno, pues se va a recrear eso, ¿vale? Se va a hacer un campo de batalla del Valle de Alterac antiguo, ¿bien? Y al participar en ese Valle de Alterac vamos a ir ganando unas nuevas monedas, ¿vale? Bueno, pues con esas nuevas monedas podremos comprar otra montura más para nuestra facción. Si somos Alianza, una montura para Alianza y si somos de la Horda, montura para la Horda. Nos las convalidan, Pepe, si consigo la de la Alianza, me dan la de la Horda también para mi otro personaje de la Horda. Pff, ni idea, ¿vale? No tengo ni idea todavía, ya lo veremos. ¿Qué monturas van a ser? Pues sí, las que estáis pensando, las que estáis pensando. Para la Horda, ahí está, lo has dicho bien, un lobo, ¿vale? Y para la Alianza, efectivamente, también lo has dicho bien, un caballo. Bueno, pues eso, va a ser así, ¿no? Para la Alianza, un caballo, para la Horda, un lobo. No se han matado mucho pensando en qué recompensas podríamos darles, así originales. Pues bueno, sigue luego el modelo, igual está chulillo, tal, igual, pero bueno, no dejan de ser lobo y caballo. Pero bueno, también es lo icónico de la facción. Así que bueno, pues ya está. Nos aguantamos y ya está, ¿no? Y lo dejamos. ¿Cuántas monedas va a costar? No se sabe. ¿Habrá que hacer todo a la VG? Pues yo creo que no, por lo que dan a entender, dice Blizzard, al participar en la VG, irás ganando monedas, ¿vale? Entonces, puede ser que entras a la VG, si es de estas que duran 8 horas, entras a la VG, pues a lo mejor, por ayudar a conquistar una torre, pues te dan una moneda. Por ayudar a matar a uno de los bosses, te dan otra moneda. Cada X de honor que vayas ganando por matar, pues te dan otra moneda, ¿vale? Más o menos parece ser que podría funcionar así, pero vamos, ya os digo que es todo sin saberlo todavía, ¿vale? Que va a estar la VG, que la moneda, la montura, todo eso sí, pero ya el cómo no se sabe, ¿vale? Así que bueno, eso sería por el aniversario. Más cositas que llegan con el 8.2.5. Esto ya lo sabíamos desde la BlizzCon, que llega el remodelado para los modelos Wargen y los modelos Goblin, ¿vale? Aquí los vais a ir viendo un poquito. Estas son imágenes que tenemos de la BlizzCon ya de 2018. Y ya me vais diciendo, pues eso, ¿qué os parece si tenéis Wargen o no tenéis Goblin? Si os molan estos nuevos modelos. Sí que además se habla mucho de que con estos nuevos, con este remodelado que van a sufrir, también llegaría la armadura dinástica para Wargen y para Goblin. Así que imagen no se tiene todavía. Ya cuando se active, cuando se meta el 8.2.5 en el PTR, suponemos que ya la podremos ver, pero de momento, esto es lo que hay. No está mal, yo esto es como siempre digo. A ver, bueno, si es cierto que puede haber a quien no le guste, a quien le guste más el modelo antiguo. Ahí, pues lo siento, pero bueno, yo creo que todo lo que sea ir remodelando, dándole más texturilla y ese tipo de cosas, un poco más de realismo, sin perder el encanto este así que tiene el wow. No pido realismo de que sean como personas, sino suavizar las líneas. Yo creo que viene bien y que a todo el mundo le debería de gustar, pero bueno, para los gustos los colores. Y lo dicho, aquí tenéis los Wargen y los Goblin en su nuevo modelo del 8.2.5, ¿vale? ¿Más cositas que vamos a tener? Bueno, pues con el 8.2.5 también se había hablado mucho, Pepe, ¿cuándo va a salir la armadura de la abeja? Pepe, tío, ¿pero cuándo va a salir? Si la tenemos desde la beta, exactamente, desde la beta. Hemos hablado mucho de que podría ser por alguna reputación de Canto Tormenta, de que podría ser el emisario de Canto Tormenta, al final que nos lo metan en el cofre del Saltao Plus, de que tal, de que cual. Bueno, pues ya se sabe también que en el 8.2.5 tendremos la montura abeja, ¿vale? Sabemos que será solo para la alianza, ooooh, bueno, una pena. Y sabemos que se conseguirá en Valle de Canto Tormenta. Y además sabemos que la forma de conseguirse va a ser haciendo misiones. De hecho, el propio Blizzard nos dice que los apicultores estos de ahí, de donde las abejas, que están esperando que vayamos para empezar a hacer unas misiones con ellos, ¿vale? Así que, tiene toda la pinta, además lo comentábamos hoy en el directo, de que sería como la montura que tiene la horda solo para ellos, el Kuafon, este era, me parece que se llamaba así, que es igual, a base de hacer pues misiones, diferentes misiones, cada día, tal cual, pues al final, después de X días, te daban el terror dactilo, pues aquí pasará lo mismo, pero con la abeja, ¿vale? Pepe, pero es que para la alianza siempre molan más, Pepe, la de la horda molan más. Para el gusto de los colores, yo sí, mi opinión es que en esta expansión, en general, si comparamos, yo diría, o a mí personalmente, me gustan un poquito más casi todas las que han ido dando a la horda, ¿vale? Cuando daban una para aquí en la horda y otra igual, pero en la alianza casi siempre me gustaba más la de la horda. Pero bueno, en esta ocasión, la vejilla no está mal, ya sabemos que no va a haber que pagar 500.000, ni 1.000.000, ni 5.000.000, así que no lo veo, no lo veo nada mal, ¿vale? Ya me vais diciendo un poquito, pues eso, como lo veis, que pensáis, que os parece. Venga, luego, más cositas que tenemos. Cuando se active, bueno, a partir del 8.2.5, cuando llegue el paseo en el tiempo de cataclismo, ¿vale? De cataclismo, vamos a tener disponible tierras de fuego como mazmorra de paseo del tiempo, ¿vale? Ya tenemos templo oscuro con el paseo del tiempo de la horda, tenemos zulduar en el paseo del tiempo de la lich, pues a partir de este parche vamos a tener tierras de fuego como paseo del tiempo de cata, ¿vale? A mí personalmente, pues igual, ya saben mi opinión sobre las bandas en paseo del tiempo, que son bastante infumables y la verdad que no las hago. Así que ya aquí, pues depende de cada uno. ¿Se van a poder conseguir las monturas? ¿Pepe, la de Alirrazo, la de Ragnaros? En principio sí, deberían de poderse conseguir, pero volvemos a la misma. A no ser que te anuncie Blizzard de que el porcentaje o la probabilidad de que caiga en esa dificultad es mayor que hacerlo tú solo en normal o en heroico, yo creo que renta más hacerlo en normal o en heroico. Habría que ver si luego dan alguna recompensa especial, si el nivel de objeto que den sea más especial o lo que sea, podrían por ahí enganchar un poquito, pero si no, yo creo que es algo que tampoco se va a hacer así mucho, ¿no? Más cositas. Bueno, tenemos lo que se llama el PartySync, ¿vale? S-Y-A-N-C, ¿vale? ¿Qué es este PartySync? Es un nuevo sistema que van a poner, que por ejemplo, cuando nosotros estemos en grupo, imagínate que yo estoy en grupo contigo, ¿vale? Y tú, por lo que sea, eres de... tienes 20 niveles menos que yo, ¿vale? Porque tú te acabas de hacer un personaje y, Pepe, tío, ayúdame a hacer estas misiones, que es que no puedo solo, lo que sea, imagínatelo, ¿eh? No puedo solo hacer estas misiones. ¿Qué misiones tienen que ser para que alguien no las pueda hacer solo? Pero bueno, nos ponemos ahí, ¿no? Y yo te digo, venga, vale, venga, que te ayudo. Pues ahora voy a poder... A día de hoy sería, te ayudo y voy para allá a ayudarte y te digo, bueno, que yo estoy en otra fase, porque yo ya he hecho estas misiones, así que no te veo, no te puedo ayudar, tal, 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 ¿no? Un jaleo que al final no podemos hacer nada. Bueno, pues ahora vamos a tener la opción de cuando estemos en el grupo, darle al botón Party Sync, ¿vale? Para sincronizarnos y automáticamente como que yo pasaré a estar en tu mundo, ¿vale? O en tu fase y así sí podría ayudarte a hacer esas misiones, ¿vale? Aunque yo ya las haya hecho, me volverán a salir, ¿vale? Y la recompensa que me den será como simbólica por lo que me dieron en su momento, ¿vale? Pero se podría hacer. Pepe, tío, que vente, ayúdame, que tengo cuatro misiones de esta mazmorra y no encuentro grupo, tío. A ver si te puedes venir. Y te digo, pero es que yo ahí, ¿qué hago yo? Si ahí yo no puedo entrar ya por nivel o no nos dejan ponernos en cola o lo que sea por mi nivel, que soy demasiado alto. Bueno, o no vas a ganar experiencia si voy contigo. Bueno, pues le volvemos a darle a sincronizar con el PartySync y lo que va a hacer es, como si fueran paseo en el tiempo, ¿vale? Me va a bajar otra vez al nivel de... a tu nivel para que pueda hacer eso contigo, ¿vale? Así que igual un poquito como lo que os decía antes, igual que hay cosas, pues eso, que nos pueden gustar más o menos, yo creo que esto es facilitar las cosas a la hora de hacer cosas entre conocidos, ¿vale? Entre amigos y tal, así que yo creo que está bien. No sé, a quién no le guste, pues ya está, no sé, el jater eres tú, entonces, no yo. Pero bueno, eso está ahí, ¿vale? Así que que lo sepáis que vamos a tener ese nuevo sistema. Y luego también ya tenemos confirmado que va a llegar o vuelve el recluta a un amigo, ¿vale? Aquí tenemos ya un poquito de tema, ¿vale? Bueno, resulta que recluta a un amigo, ahora va a ser mediante una especie de código, ¿vale? No sé, ya veis, por ejemplo, abajo os dejo un enlace, ¿vale? Siempre os dejo un enlace que si pincháis en él, pues vais a acceder a Instant Gaming, ahí tenéis la mensualidad del WoW bastante más barata y tenéis, bueno, todos los juegos de Blizzard y luego un montón de juegos para el ordenador, para la Play y tal, ¿no? Pues simplemente si pincháis en ese enlace que yo os digo, automáticamente es como si fuerais recomendados por mí y por lo que compréis, pues a mí me dan un porcentaje, ¿vale? No os cobre más a vosotros, pero una parte de la que se llevaría Instant Gaming, pues va para mí, ¿bien? Bueno, pues ahora va a funcionar igual. Cada uno, si queremos, podremos activar nuestro propio enlace, ¿vale? Yo pondré, pues eso, Peperoni como molas, .battle.net, ¿no? Yo pondré, imagínate, ¿no? Peperoni debe ser más guay, .battle.net, ¿no? Y ahora yo os digo, si pincháis en él y empezáis a jugar, automáticamente vamos a ser amigos, ya. Ya os he reclutado, ¿bien? ¿Qué vamos a ganar con el nuevo recluto a un amigo? Bueno, pues tal cual, palabras de Blizzard. Se van a ir ganando monturas, mascotas, juguetes... Cada mes y cuanto más tiempo el amigo, el reclutado, se mantenga con la suscripción activa, más vamos a ir recibiendo, ¿vale? Más y mejor. Entonces, si tú pinchas en mi enlace, ya te he reclutado yo, y ahora pagas el primer mes, pues a lo mejor, ¿vale? Discibilizar, pues eso, monturas, mascotas, juguetes, tal. Imagínate que el primer mes me dan una mascota, venga, ¿vale? Pero ahora pagas tú el segundo mes, y a mí ahora me dan a lo mejor una montura. Pagas el tercer mes y a lo mejor me dan un juguete. Pagas el cuarto mes y a lo mejor me dan un juguete y una mascota. Pagas el quinto mes y me dan otra montura, ¿vale? Entonces, según vayas pagando cada mes que el reclutado tenga la suscripción activa, el reclutador recibe un premio, ¿vale? Entonces, como sistema está bien, como sistema está bien para atraer a gente, obviamente, para que tú atraigas a gente, ¿no? Sí que el reclutado también, imagino, seguirá obteniendo como antes, que si le veáis juntos, la experiencia aumentada y ese tipo de cosas. Pero esto tiene, volvemos a la misma, ¿no? Tiene su parte, por así decirlo, conflictiva, ¿vale? Y dices, Pepe, ¿qué conflicto puede tener esto? Bueno, pues ahora resulta que si tú reclutas a alguien y cada mes te van a dar una cosa, pensar cuánta gente, ¿vale? Ahora puedes preguntarlo en la hermandad o preguntárselo o directamente piénsatelo si tú lo vas a hacer. ¿Cuánta gente se va a pagar una cuenta nueva del WoW solo para reclutarla y que mes a mes que le vayan dando un regalo, ¿vale? Yo lo veo y ya sabéis que yo siempre digo que Blizzard será lo que sea, ladrona, cabrona, unas máquinas, unos artistas, lo que quieras. Pero lo que sí son, son unas máquinas de hacer dinero y de sacarnos la pasta, ¿no? Bueno, pues efectivamente, yo sinceramente creo que va a haber muchísima gente, pero muchísima gente que, porque ya sabéis que tampoco todo el mundo tiene a gente a la que reclutar. O sea, también las cosas como son. O sea, si consigues a alguien a quien reclutar, pues no lo vas a hacer. Pero si no, cuando veas que cada mes le dan un regalito a ese porque ha reclutado y a ti no te dan nada, pues tú qué vas a hacer. ¿Qué va a hacer mucha gente? Va a coger, va a pagar una cuenta y por 13 euros al mes, o si lo hacéis por Instangaming, que os va a salir mucho más barato, sale a 10 y pico, no llega a 11 creo al mes, por 11 al mes, resulta que vas a tener todos los meses, por lo menos, montura, mascota o juguete. Ahora tú te vas a la tienda de Blizzard y resulta que las monturas te valen 25 euros y las mascotas y juguetes 10. Entonces, gente que se suele comprar cositas que tal y que cual, automáticamente se va a coger y si no tiene a quien reclutar, se va a pagar una segunda cuenta, ¿vale? El primer mes a lo mejor pagan un poco más porque tienen que comprar el juego, que no lo sé si realmente hace falta comprar el juego o con el... Bueno, sí, ahora falta comprar el... Compras el Battle Chef por 10 euros y a correr, ¿sabes? O sea, el que te viene con todas las expansiones, que no vale 10 pavos. Y en Instangaming más barato, así que mira, en verdad nos ha venido bien hablar de Instangaming antes, ¿no? Bueno, así que es eso. Yo creo que va a haber muchísima gente que a partir de cuando vean esto, se van a comprar, van a hacerse una cuenta nueva, la van a reclutar y ya está. Y el personaje a lo mejor lo le vean, a lo mejor no, pero ahí va a estar esa cuenta pagándose todos los meses, con los 13 o los 10 euros, como hagáis la suscripción cada uno, pero vais a estar recibiendo una recompensa cada mes en vuestra cuenta principal. O sea, que lo veo bien, lo veo bien, ¿no? Oye, que den cositas, pues mira, mejor cualquier cosa que nada, ¿no? Pero que es el riesgo, yo creo, que tiene este sistema, que es eso que va a haber, va a haber peña, que se va a comprar una segunda cuenta, pero de fijo, de canteo. Así que bueno, ahí está. Que sea malo, tampoco es malo, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera con su dinero, es el primero que lo defiende siempre, que cada uno, oye, cada uno sabe lo que tiene, lo que lo puede gastar y cómo gastarlo. Así que, oye, quien lo vea oportuno, que lo haga. Por aquí, pues bueno, de momento, pues nada más. Ya me decís un poquito cómo lo veis, qué pensáis, qué os parecen estas novedades, ¿vale? Sí que como os he dicho, falta todavía que sepamos, pues, cómo van a continuar las campañas de guerra, cómo van a continuar las tramas, las historias, nuevos frentes de guerra, nuevas expediciones, nuevas dejen, mazmorras, lo que sea que vayan a meter en el 8.2.5, que lo que os dije, ¿no? Que no es solo esto, que ya había gente también en el directo decía, pero esto es lo que van a meter, vaya mierda, o lo de noviembre, ¿no? Hasta noviembre, no, no. Que en noviembre ya estará el 8.2.5, y esto es parte de lo que se va a meter, ¿bien? Así que bueno, lo dicho, ya me decís, ¿cómo lo veis? ¿Qué pensáis? ¿Qué os parecen estas cositas? ¿Cuáles os molan más? ¿Cuáles os molan menos? Si os vais a comprar una cuenta, ¿vale? Para obtener las recompensas del recluto a un amigo, todo esto, pues ya sabéis, abajo en los comentarios. Más información sobre todo lo que vaya saliendo, novedades, todo sobre el wow, aquí abajo en la información del vídeo, le dais y ahí lo tenéis todo, ¿vale? Si os ha molado, os ha resultado entretenido de ayuda, como siempre, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad, y yo ya, chicos, chicas, me voy, que ya voy, el de noche. Un saludo, a cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, 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 chao. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom chick chicky boom.